Buenos días y bienvenidos todos a esta nueva sesión organizada por Fundación Naturi y en esta ocasión para hablar sobre el papel de los ciclos combinados en el sistema eléctrico español en el presente y en el futuro. La generación de electricidad con fuentes renovables es sin duda alguna una apuesta imprescindible en este proceso de transición energética en el que estamos inmersos. En este contexto España puede considerarse de alguna manera privilegiada porque tenemos una gran cantidad de recursos renovables y por lo tanto nuestros objetivos son ambiciosos como estamos viendo en los programas recientemente presentados como es la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Este desarrollo tan importante y tan necesario sin duda alguna lleva, como es lógico, algunos desafíos muy relevantes asociados como es el de la seguridad de suministro. Como pieza clave en el desarrollo de una sociedad, en el bienestar de sus ciudadanos, la competitividad de la industria, el empleo, etc. Para afrontar este reto se consideran muchas alternativas tecnológicas con distintos costes, con distintas capacidades de afrontar este reto y entre las cuales se encuentra sin duda alguna el almacenamiento en sus distintas variantes y los ciclos combinados como tecnologías imprescindibles. Analizar el papel de estos últimos, de los ciclos combinados en el pasado reciente, su situación actual desde el punto de vista técnico económico y el futuro que espera teniendo en cuenta los planes del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es el objetivo del informe elaborado por PwC España y editado por Fundación Naturgi que hoy presentaremos en la primera parte de la jornada. Tras esta primera presentación tendremos luego un debate sobre sus principales conclusiones donde tendremos la fortuna de contar con José Luis Gil, director de regulación de Naturgi. El punto de vista de uno de los principales operadores de ciclos combinados en España es fundamental. Contaremos también con Luis Carlos Postigo, responsable de Gas and Services de suroeste de Europa, de Siemens Energy. Igualmente la valoración del fabricante y del mantenedor de las máquinas es crítica, sobre todo teniendo en cuenta que las pautas de funcionamiento de los ciclos difieren bastante de las que estaban inicialmente previstas. Y finalmente contaremos con Luis Marquina, presidente de la Asociación Española de Baterías y Almacenamiento Energético. El almacenamiento es una tecnología considerada de manera relevante en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y entendimos que para debatir sobre seguridad y suministro era importante también tener la visión que la tecnología de almacenamiento puede aportar. Bueno, tres expertos de primer nivel, sin duda alguna, que además van a ser moderados por un no menos experto como es Óscar Barrero, que es socio líder de Energía de PwC España y que además ha liderado el trabajo que hoy se presenta. Nada más por mi parte. Agradecer a todos los ponentes, agradecer a todos ustedes, los que están aquí físicamente presentes en la sala y los que están conectados online, que se han registrado en un número por encima de los 450 personas. Nada más. El documento que hoy presentamos estará disponible para su descarga gratuita en la página web de la Fundación y al igual que la sesión que hoy celebramos, en los próximos días también estará disponible. Y recordar también que para la sesión de debate podrán ustedes realizar las preguntas que consideran oportunas en la sala a través de las tarjetas que ha repartido la organización y los que están conectados online a través de la herramienta habilitada del efecto. Nada más. Pasamos a la presentación del documento elaborado por PwC España. El papel imprescindible de los ciclos combinados en la asociación de suministro pasado, presente y futuro. Presentación que va a ser realizada por Rosana Fernández Rabuñal. Rosana es manager del área de consultoría especializada en energía de PwC España y una de las principales autoras también del informe. Rosana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, presentarnos las principales conclusiones del informe que habéis elaborado y te cedo la palabra. Genial. Muchas gracias, Manuel. Lo primero, agradecer a la Fundación habernos dado la oportunidad de realizar este informe. Lo que la Fundación nos pidió es, bueno, dentro de este momento de transición energética en el que estamos dando tanta importancia a las renovables, qué papel pueden jugar los ciclos en todo este contexto. Entonces, para dar respuesta a esto, lo que hemos hecho es analizar, ha pasado el año 2021 y 2022 para ver cómo están ahora mismo funcionando los ciclos, qué es lo que aportan al sistema, cómo están funcionando. Y después, lo que hemos hecho también es analizar a futuro cuál podría ser su contribución al sistema. Dicho lo cual, nos preguntábamos, ¿los ciclos realmente operan como se diseñaron? ¿Los ciclos aportan seguridad de suministro? ¿Tenemos margen de maniobra? ¿No lo tenemos? Para dar respuesta a todo esto, hicimos este estudio en el que analizamos, sobre todo, dos características principales de los ciclos, que son su capacidad de aportar respaldo y su capacidad de dar flexibilidad. Como veréis, la primera parte del estudio, centrada en 2021 y 2022, está basada en información pública, accesible, disponible, y lo que queremos es que se vea, que se entienda ahora mismo cómo están funcionando estos ciclos, qué capacidad están teniendo para gestionar precisamente las renovables que ya están entrando en el sistema y qué capacidades están teniendo de aportar respaldo en los picos de demanda. Y es más, luego, estimando a 2030, en función del PENIEC, lo que establece a 2030, hemos simulado cómo va a variar este comportamiento a futuro. Este es un poco el contexto de nuestro informe. Como podéis ver, un poco como introducción al estudio, hemos estudiado cómo ha ido funcionando el papel de los ciclos combinados en los últimos años. Cabe destacar que la potencia instalada se ha mantenido en torno a los 24,5 gigas y, de hecho, además, esta misma potencia es la que estima el PENIEC, que va a mantenerse a 2030. Tanto en el PENIEC actual como en el borrador publicado este año, esta potencia se mantiene. ¿Por qué? El Gobierno estima que siguen siendo necesarios para aportar respaldo y flexibilidad, aún más con la masiva entrada de renovables. Dicho lo cual, en términos de energía, su aportación se está reduciendo. Y es que, si bien fueron diseñados para aportar energía en carga base, ahora mismo las dos características principales que están definiendo su aportación al sistema son, como decíamos, la capacidad de respaldo, que es su capacidad de estar disponibles para cubrir esos picos de demanda y su capacidad de ser flexibles, de acompañar, por ejemplo, las rampas de entrada y salida de la solar y de funcionar en momentos para cubrir demanda que vienen en el último momento del sistema, en los últimos programas. Dicho esto, si analizamos también a pasado cómo funcionan estos ciclos, otro dato curioso ha sido la disponibilidad histórica de los ciclos. Y es que, normalmente, estimamos que la disponibilidad de los ciclos se encuentra en torno a un 95%, pero en los últimos años, sobre todo desde 2020, ya la disponibilidad que indica red eléctrica está en torno al 80%, 82%. Y además, en general, se debe a la disponibilidad no prevista, es decir, mantenimientos que surgen no programados por estos ciclos, aunque también la prevista aumenta, ya que los ciclos van aumentando un poco su vida y, por tanto, su desgaste. Todo esto se entiende que está parcialmente vinculado también a la caída de los mecanismos de capacidad que aseguraban o ayudaban a mantener mejores condiciones estas centrales. Después os hemos indicado un poco cómo ha variado también las horas de funcionamiento equivalentes de estos ciclos y es que, si bien se diseñaron para cubrir unas 5.000 horas equivalentes, en el periodo de 2013, de media, las horas equivalentes de funcionamiento de los ciclos fue de unas 3.500, si bien han ido decayendo a medida que ha entrado la renovable. La renovable ha cubierto más volumen de energía y los ciclos quedan de esta manera para cubrir precisamente el respaldo y la flexibilidad. Dicho esto, entrando ya en el foco de nuestro estudio, hemos analizado 2021 y 2022, qué ocurrió a nivel histórico con datos públicos y cómo ha sido el funcionamiento de estos ciclos. Lo que hemos visto, para empezar, es que 2022 ha sido un año de mayor contribución de ciclos, dado que ha habido factores un poco más estresantes, como sequía, aumento de indisponibilidades, por tanto, aumento de exportaciones, que han hecho que su contribución aumente. De hecho, ha pasado de generar con unos 40 teras a unos 60 en 2022. Lo que es más interesante aún es dividir los ciclos en tres grupos. Un primer grupo de ciclos, que son los que funcionan muchas horas equivalentes, ¿esto qué quiere decir? Que son los que están aportando potencia firme, están funcionando casi en carga base todos los días. Después hay un grupo intermedio de ciclos, que son los que aportan flexibilidad, es decir, cuando hacen más falta, en un año, por ejemplo, como ha sido 2022, de mayor sequía, ese hueco, entre ambas líneas, veis que aumenta, porque esos ciclos son los que entran a funcionar más horas, de las que han entrado, por ejemplo, otros años, porque había un hueco para cubrir la demanda. Y, por último, una cola de ciclos, que son los que llamamos ciclos de respaldo, ¿por qué? Porque son los que solo entran a funcionar en momentos concretos, por eso sus horas de funcionamiento son muy pequeñas, y aportan, digamos, solo en esos momentos la energía necesaria para el sistema. Yéndonos en concreto a analizar la firmeza o la capacidad de respaldo de estos ciclos. Lo que hemos hecho es ordenar los ciclos, lo que nosotros llamamos la monótona de generación, desde la hora de máxima generación en el año 2021-2022, a la hora de menos generación, la gráfica de la izquierda. ¿Cuál ha sido un dato que nos ha sorprendido y que nos ha parecido relevante destacar? Y es que tanto en 2021 como en 2022, la hora de máxima generación de ciclos solo ha alcanzado los 17,7 gigas. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tenemos instalados 24,5 gigas a nivel peninsular, en la práctica, tanto en 2021 como en 2022, nunca han superado el umbral de 17,7. Es más, ¿esto a qué se debe? Realmente ha habido 3,5 gigas que no entraron ni siquiera a funcionar, es decir, que estaban indisponibles por mantenimientos o no les compensaba ni siquiera arrancar por el precio del mercado de esa hora. Y ha habido otros 21 gigas, de los cuales con potencia nominal, digamos, 21 gigas, solo han producido 17,7. ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre hay una diferencia bruta entre la potencia nominal o teórica que tienen los ciclos y lo que ahora mismo estamos viendo que generan. De hecho, en las gráficas de la derecha podéis ver como todas las horas del año, hemos dibujado la misma monótona de generación, y cuál es la potencia equivalente de esos ciclos en esa hora, es decir, los que están funcionando esa hora, cuánta potencia teórica tienen. Y siempre, siempre generan menos de su potencia nominal. Normalmente, entendemos que se puede deber a reducciones en esa potencia efectiva por la antigüedad de los ciclos, también puede deberse a las propias rampas de generación de los ciclos, que no entren a funcionar a carga base, sino que entren gradualmente, pero aún así es relevante tener en cuenta que no contamos realmente con esos 24,5 gigas que tenemos en mente para aportar firmeza y respaldo al sistema. Son necesarios, si bien no podemos contar con toda la potencia disponible que vemos ahora mismo. De hecho, ha habido algunos días en 2022, y también en 2023, los que ha habido, vamos a decir, momentos de estrés en el sistema. Se deben a circunstancias, digamos, un poco anómalas, que se han dado todas juntas, baja producción solar, sobre todo baja producción eólica, y entonces lo que hemos visto, analizando, por ejemplo, el suceso del 4 de octubre de 2022, que fue un día de mucho estrés en el sistema, ante un aumento de demanda, lo que ocurrió en el sistema es un aumento de demanda, el aumento a las 9 o 8 de la tarde, lo que ocurre es que los ciclos que ya están funcionando a su máximo funcionamiento, en torno a los 15 gigas, porque también había ciclos de mantenimiento, no pueden cubrir, digamos, ese pico de demanda, y lo que ocurre es que incluso se tienen que reducir las exportaciones para poder cubrir esa demanda pico de ese día y esa hora concreta. Es decir, los ciclos no eran capaces de aportar más, y se acaban restringiendo otras tecnologías, o en este caso las exportaciones, para poder cubrir la demanda. Esto podemos pensar que es una situación anómala, porque es verdad que se dan muchos factores juntos que llegan a esta situación, pero es curioso que un año después, en 2023, se haya repetido la misma circunstancia, también en octubre, y en este caso incluso se tuvo que importar para compensar este aumento de demanda entre las 9 y las 8. Desde luego los ciclos aportan mucha capacidad de respaldo, si bien aún así el sistema está un poco al límite. Yéndonos a la otra característica de los ciclos, que es su capacidad de aportar flexibilidad, lo que vemos es que también los ciclos cada vez son más necesarios para acompañar a las renovables. Que estas rampas de subida, llamamos rampa, a cuánta generación tiene que entrar en una hora o en cuatro horas, ir añadiendo ciclos para compensar también la demanda y el hueco térmico. Lo que hemos visto en el sistema es que las rampas medias, por ejemplo, en 2021 eran de un giga y medio de media, y en 2022 ya ascienden a 2,5 gigas, que hay más renovable. Esta tendencia al futuro veremos cómo aún así se agrava, pero ya en 2022 las rampas máximas en cuatro horas ya eran de 8 gigas, o sea, en cuatro horas había que incluir 8 gigas para acompañar precisamente, por ejemplo, la salida de la solar. Esto además se ve compensado también con el número de arranques. Cada vez los ciclos tienen que entrar a generar y parar de generar continuamente para acompañar esta solar. Dejan de producir las horas centrales del día y luego vuelven a entrar a producir por la noche para cubrir la demanda. Es decir, están funcionando a base de arrancar y parar, que desde luego no es para lo que se diseñaron originalmente, si bien lo están aportando y están aportando esa flexibilidad para acompañar esa generación intermitente. Esas son las conclusiones alto nivel que desde luego en el informe tenéis más detalle para 2021 y 2022. ¿Qué hemos hecho? Además de un poco el análisis que acabamos de contar para 2021 y 2022, hemos dicho, oye, vamos a simular, esto es verdad que son unas estimaciones, ya no se ven en función de los datos públicos, pero bueno, son las simulaciones que hemos hecho nosotros de cómo podría ser el funcionamiento de los ciclos en 2030. Entonces, partiendo de los perfiles de generación de 2021 y un poco las potencias estimadas a futuro, según tanto el PNIEG actual como el PNIEG borrador propuesto por el gobierno este año, hemos ido estimando cómo estos cambios en el perfil y en las tecnologías que entran podrían afectar a futuro a las curvas de generación y asumimos que ese hueco, digamos que deja una tecnología, lo asume el ciclo. Por ejemplo, cierre de las nucleares. Pues a menor tecnología nuclear, si mantenemos el resto de variables constantes, habría más hueco que podrían cubrir los ciclos. Ese es un poco el racional que hay detrás de este estudio. Por ejemplo, la mayor demanda esperada en el PNIEG borrador, que pasa de unos 240 gigas a día de hoy a 260 esperados en 2030, pues supondría que hay más hueco para que el ciclo genere. Y de hecho, un dato curioso es que en el PNIEG actualizado, incluso esa demanda aumenta a los 320 gigas, que luego veremos cómo eso también afecta mucho. Porque si esperamos una demanda tan alta, a pesar de que estemos incluyendo muchísima renovable, hay mucho hueco también cuando no hay recurso de ólico solar para los ciclos combinados. Asumiendo estas hipótesis de partida, que es una simulación, pero bueno, para poder estimar cómo podría ser el papel de los ciclos a futuro, hemos llegado a estas curvas medias de generación estimadas por los ciclos. A la izquierda tenéis la simulación hecha para el PNIEG borrador actual y a la derecha para la actualización. Como vemos, las rampas máximas, que a día de hoy, bueno, es 2021 lo que está dibujado, digamos, más clarito, están en torno a 1,3 gigas, 1,5 gigas. Con la situación del PNIEG actual, las rampas aumentan mucho hasta, de media, cubrir los 3 gigas, entre, digamos, los picos y la base. De hecho, lo más relevante es que durante las horas solares, la caída de la generación de los ciclos esperada es altísima, pero después por la noche se espera que mantenga una especie de carga base o de casi meseta, porque bien, como va a entrar también almacenamiento y la hidráulica, pues podrían llegar a estar casi funcionando de manera estable por las noches y caer durante el día en las horas solares. Esto se ve aún más agravado en el PNIEG borrador, porque como hemos dicho, produce muchísima más renovable, entonces casi en las horas solares la contribución de los ciclos sería mínima y por las noches lo que vemos es que la necesidad de ciclos incluso sería mayor a la actual, es decir, como hay más demanda, la contribución de los ciclos por las noches, es decir, en carga base, sería un requerimiento incluso más alto del que tenemos a día de hoy para cubrir esos picos. Es, entre comillas, importante también destacar que no se trata, digamos, de meter más renovable, que es lo que veíamos en la gráfica anterior. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, aunque la renovable va a entrar y va a cubrir parte del volumen que ahora mismo ocupan los ciclos, sobre todo en las horas centrales del día, la realidad es que no cubren todas las horas y no todos los días y que además la generación actual de los ciclos es estacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien acabamos de mostrar una imagen media del año, estimada 2030, a día de hoy, que esto es 2022, podemos ver cómo la generación de los ciclos, en este caso está representada por el hueco térmico, es lo que han generado en 2022 los ciclos, el carbón y la cogeneración, es estacional. Es decir, por ejemplo, en el mes de abril solo han hecho falta de media 2 gigas de ciclos, pero en julio han hecho falta 10. Esto a las 12 de la tarde, que es cuando hay solar funcionando y todavía eran requeridos. ¿Qué pasa si nos vamos a las 8 de la noche? Que es lo que tenemos en la gráfica de la derecha, que incluso la necesidad de ciclos ha sido mayor, de media han hecho falta 14 gigas en febrero y 7 en abril. ¿Cuál es la reflexión que tenemos detrás de esto? Oye, podemos intentar eliminar los ciclos, por decir un supuesto, y cubrirlo con renovables. Pero, ¿dónde ponemos el límite? Si cubrimos los 14 gigas de media de febrero, el resto del año, y sobre todo en las horas centrales del día, lo que vamos a tener es mucha renovable vertiendo y sin ser aprovechada. Y es un poco lo mismo que pasaría con las baterías. Para cubrir los 60 teras que generaron los ciclos en 2022, necesitaríamos aproximadamente unos 40 gigas de baterías funcionando en una carga cada cuatro horas. Entonces, bueno, es un poco para que reflexionemos sobre el papel que podrían tener los ciclos a futuro. Después, yéndonos al puro análisis equivalente al que hemos hecho para 2021 y 2022, para responder a qué requerimiento de firmeza y de flexibilidad van a tener los ciclos, cómo van a funcionar en 2030, hemos vuelto a ordenarnos la monótona de generación de los ciclos, desde la hora de mayor funcionamiento a la hora de menor, no solo para 2021 y 2022, sino que ahora hemos añadido 2030, lo esperado en el PENIEC. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que nos encontramos con horas en las que se va a exigir a los ciclos funcionar en torno a 20 o 23 gigas cada hora. Como os acabo de decir previamente, a día de hoy lo máximo que generamos es 17,7. Entonces empezamos a tener ciertas dudas de que seamos capaces de cubrir la demanda. No queremos tampoco ser muy a las mixtas, pero hay un riesgo de que si esto llega a ser así, los ciclos no compensen ese hueco que queda para cubrir la demanda que es tan alta. De hecho, hacíamos un análisis, decíamos, oye, este riesgo va a ser mayor o menor en función de la disponibilidad real que tengan los ciclos. Como hemos dicho, tenemos instalados 24,5, que son los que se van a mantener, pero claro, si la disponibilidad es de un 95%, obviamente el riesgo va a ser menor. Si la disponibilidad es la real que hemos visto a día de hoy, que son los 17,7, que es en torno a un 72% en esa hora, desde luego el riesgo va a ser más alto. Entonces es un punto clave a reforzar a futuro si queremos contar con la capacidad de respaldo a plena capacidad de los ciclos. De hecho, dado que el funcionamiento es tan errático, tan variable, tan estresado en los ciclos, están funcionando para cubrir unas rampas muy elevadas, están funcionando y dejando de parar continuamente, la tendencia podría indicar que incluso a 2030 este escenario podría ser peor que el actual si no hay, por el medio, inversiones que ayuden a cambiar el funcionamiento de los ciclos. Yéndome ya a la parte de flexibilidad, lo que hemos un poco visto en el sistema es que desde luego los ciclos van a ser aún más necesarios en su aporte de flexibilidad y en su capacidad de acompañar la entrada y salida de renovables. Es decir, las rampas esperadas por los ciclos a 2030 van a pasar de los, por ejemplo, en una hora. En 2021 la rampa máxima en una hora fue de 4 gigas. Bueno, pues a 2030 esperamos que esa rampa máxima en una hora sea 8 o 13 gigas si cumplimos con lo que dice el PNEC-Horrador. Esto desde luego es bastante estresado, bastante, digamos, llamativo y desde luego pone a los ciclos en un lugar, por un lado imprescindible, pero por otro, desde luego, operativamente complicado. Y en 4 horas lo mismo, se podrían estimar rampas en 4 horas de hasta 19 gigas si se cumple el PNEC-Horrador que está en mente. Y por supuesto, esto va acompañado de un aumento en los arranques y paradas de los ciclos. Lo que vemos es que si a día de hoy, en 2021 de media, los ciclos arrancaban y paraban unos 71 veces de media, a 2030 podría esto aumentar a 150 arranques de media. Además, teniendo ciclos que prácticamente dejan de generar y empiezan a generar todos los días para cubrir la generación solar. Paran y vuelven a funcionar poniéndolos, digamos, un poco al límite en su funcionamiento. Esto serían un poco las principales conclusiones de nuestro estudio, que sobre todo, digamos, se basan en, oye, cómo han funcionado los ciclos, cómo podrían funcionar a futuro, cuál es su papel, cuánto indispensables son. El primer mensaje que queremos, digamos, que cale es, desde luego los necesitamos. El PNEC tiene sentido que siga manteniendo los 24,5 gigas instalados, que no los elimine y que, por supuesto, los mantenga, pero aún así puede que con esa potencia no seamos ni siquiera capaces de cubrir todas las necesidades del sistema en respaldo y en flexibilidad. De hecho, como hemos dicho, en 2021 y 2022 hemos visto cómo esos ciclos a día de hoy no pueden cubrir la potencia pico real, sino que se quedan por debajo, en esos 17,7 gigas máximos de generación. Además, en los días extremos hemos visto que incluso los ciclos no pueden contribuir a máxima demanda y que ven reducida, digamos, o sea, se ha tenido que incluso reducir la exportación, o sea, incluso importar para cubrir esa demanda en vez de tirar de ciclos. Y que además el número de arranques y de paradas de los ciclos ha sido, digamos, bastante excesivo durante 2021 y 2022, llegando a rampas máximas de 7,4 gigas en 4 horas. Y bueno, a futuro, ¿qué es lo que pronosticamos? Pues que esto, digamos, esta tendencia sea grave, que los ciclos aún sean más necesarios para cubrir esos picos de demanda y que incluso haya un riesgo de que no puedan llegar a cubrir la demanda si seguimos teniendo, digamos, la disponibilidad actual y que sigan funcionando con rampas aún mayores y exigencias, digamos, de arranques y paradas todavía superiores. Un poco, ¿cuál es el mensaje, digamos, final que nos hacía reflexionar en este papel de los ciclos y su papel en esta también transición renovable, con la entrada de renovables? Y es, oye, es curioso que los ciclos ahora mismo reciban retribución solo por su aportación de energía, cuánto genero, y que no haya mecanismos a día de hoy todavía establecidos para precisamente compensar esta capacidad de respaldo y la flexibilidad, que es lo que realmente sí que están aportando y el valor añadido que tienen los ciclos, ¿no? Pero bueno, por eso, por suerte, ¿no? Ya tenemos en marcha el mecanismo, el borrador del mecanismo de capacidad que también nos trae hoy aquí, que va a empezar a poner, digamos, en marcha, ¿no? Al menos alguna solución a este problema. Lo que también proponemos, ¿no? Es que se tengan en cuenta no solo los costes que puede haber de mantener ese ciclo, sino que igual hay que adaptarlos a esta circunstancia, que es paradas continuas, arranques continuos, y esto puede llevar a inversiones también necesarias para que el sistema esté garantizado. Dicho esto, muchas gracias por vuestra atención y espero que el informe resulte interesante. Y... Muchas gracias, Rosana. Realmente, bueno, conclusiones muy interesantes, ¿no? En un problema, en una cuestión que decíamos ya al principio, que es compleja y vital para el funcionamiento estable del sistema, con implicaciones técnicas y de todo tipo, ¿no? Y sobre todo, analizando la situación de día de hoy y yo creo que todavía más importante, analizando la situación a futuro bajo el prisma del nuevo borrador o la nueva propuesta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Bueno, pasamos a la segunda parte de la sesión, donde, como comentábamos, vamos a debatir sobre algunas de estas conclusiones y seguramente algunos otros temas. Como hablábamos con la participación de José Luis Gil, de Naturgi, con Luis Marquina, a Epival, Luis Carlos Postigo, Siemens Energy y moderados por Oscar Barrero, de Price PwC España. Muchas gracias por vuestra presencia y, Oscar, adelante. Perfecto, pues gracias, Manolo. Y, por supuesto, gracias a las personas que me acompañan hoy en la mesa. De hecho, hoy tengo tres Luises, ¿no? Luis, Luis, Luis Carlos y José Luis, con lo cual hoy es imposible que me pierda con los nombres. Y dos giles. Y dos giles, es verdad. Oye, José Barrero Gil, es verdad. O sea, que estamos casi casi en familia. José Luis, la primera pregunta era para ti. Yo creo que Rosana nos ha descrito muy bien el escenario actual y futuro, ¿no? De cómo los ciclos están funcionando más como una función de respaldo y flexibilidad con unos números de arranques muy importantes y que a futuro esa situación, digamos, va a ser incluso mayor, ¿no? Pero que justo esto, ¿no? Se contrapone un poco con la otra visión un poco más pesimista que es aparentemente, de acuerdo a los índices de indisponibilidad, pues los ciclos, probablemente también por ese funcionamiento para el que no estaba previsto inicialmente, también por la asociación de mecanismos de incentivos económicos suficientes, pues parece que los ciclos se van degradando, ¿no? Vosotros que al final sois un... el principal operador de ciclos en España, ¿cómo lo vivís desde dentro? Porque todo esto al final es conclusiones de fuera que podemos hacer como consultores, pero vosotros esto lo estáis viviendo desde dentro y seguro que tendréis una opinión bastante mejor formada, ¿no? Bueno, a ver, gracias por la invitación a la Fundación y a vosotros por el informe de felicidades y por la presentación que ha hecho magnífica, ¿vale? A ver, yo creo que es que lo habéis dicho bastante, lo habéis descrito bastante, bastante bien, es decir, o sea, estos ciclos se hicieron a principios de siglo, pensando en una energía en base, nos tocó la crisis del 2008, empezó a caer la demanda, España nunca recuperó los niveles de demanda, los ciclos fueron sufriendo, tuvimos un periodo en el 2017, 2020, antes del COVID, que recuperaron un pelín de energía por el cierre del carbón y, digamos, ya a partir del 2020, digamos, la vida ya cambió radicalmente, sobre todo por la fuerte penetración de renovables, ¿no? Entonces, ciclos combinados, que pensabas que se podía arrancar una vez, dos veces a la semana, al mes, el carbón se hacía con ciclos semanales, pues de repente nos hemos encontrado grupos y bastantes grupos con más de un arranque al día, de hecho, concretamente, si no recuerdo mal, y si no me lo soplan ahora, nosotros teníamos una central en Aceca, o tenemos una central todavía en Aceca, y esa central en los 90 primeros días del año, del 1 al 30 de abril, creo que arrancó 120 veces, o sea, vez y media al día, ¿vale? Esto cuando hablas con tecnólogos, y concretamente uno de los que, de Iñada Eléctrica, es decir, de Iñada Eléctrica, pues forma parte del consejo y dice, estáis locos, vais a romper esto, ¿no? Y es verdad, y el 1 de abril fue el arranque 121 y fue el último, ¿vale? Entonces, pues salió volando la carcasa, salió volando unos álabes, yo no entiendo mucho y tal, y todo este tipo de cosas muestra ese estrés y ese deterioro, pues para los ciclos que no, digamos, que no estaban previstos, es decir, la tecnología de las turbinas, las aeroderivadas, no sé qué, unas estaban previstas para arrancar, pero esto sí se hizo para más, ¿eh? Esto obliga a tener que hacer constantes mantenimientos, simplemente porque las cosas se rompen, básicamente se rompen de su uso, y dos, lo que es más importante, obliga a hacer inversiones para adaptar el nuevo funcionamiento y minimizar el impacto. Entonces, en un mercado, digamos, marginalista, donde la retribución por energía, como muy bien has dicho, es lo único que te paga en este momento, cuando eres un mercado marginalista y todas las tecnologías, todos los ciclos españoles, prácticamente son los mismos, de tecnologías con diferencias de costes operativos muy estrechos, digamos, tu margen de contribución para pagar tus gastos fijos, pues se reduce notablemente, con los margen de se reduce notablemente, pretender ir a un consejo de administración a que te autoricen a realizar cuantiasas inversiones para prevenir o para reparar, pues es más complicado, ¿no? Entonces, esto, al final, pues como los coches, se va anotando que un coche, cuando tiene kilómetros y es viejo, pues va sufriendo sus deterioros. Entonces, ¿hay que tirarlo? No, lo que hay que hacer es reinvertir en él para que, digamos, esté casi como el primer día, ¿no? Y esto, si no te han querido reconocer un mercado de capacidad, es difícil, porque no se ha reconocido y en este momento, pues bueno, pues, digamos, tenemos buenas perspectivas. José Luis, un poco siguiendo en esta línea, nosotros hemos analizado 2021-2022 y hemos visto que, digamos, factualmente, no hemos nunca metido más de 17 gigos en el sistema y puedes decir, bueno, igual no hacía falta más. Pero es verdad que ha habido momentos de estrés del sistema en el que aparentemente si hubiéramos tenido más, hubiéramos podido meter más y no se metió. De hecho, se tuvo que bajar interconexiones e incluso importar, ¿no? Con lo cual, nosotros, eso se puede dar debido a muchas circunstancias, ¿no? Pero nosotros nos generamos un poco la preocupación de si realmente nos estamos quedando sin margen en el sistema, es decir, margen de cobertura del sistema porque a futuro, efectivamente, los 25 gigas que espera el PENIEC, de acuerdo a nuestros análisis, son reales porque ese incremento máximo de demanda de respaldo de los ciclos se puede ir, a lo mejor, a los 25, pero a los 23, 24 gigavatios. Con lo cual, si solo tenemos 17, empezamos a tener un problema. ¿Vosotros, cuál es vuestra sensación desde el sector? ¿Que veis que efectivamente nos estamos quedando sin margen de reserva? A ver, lo apuramos en días, o sea, lo apuramos en días y de hecho también, yo creo que la nueva regulación europea establece otros mecanismos de flexibilidad no solo en la generación sino en la demanda para poder afrontar esto, es decir, pues se han convocado subastas de flexibilidad de, digamos, de la demanda, lo que llaman la respuesta de la demanda, ¿no? A ver, pero yo creo que ahí habría dos cosas y viendo el informe, ¿no? Uno es entre los 17,7 que habéis puesto de máxima, creo, y el 21,1 que es el nominal que produce esos 17,7, es decir, ahí faltan algo y ese algo puede ser que un ciclo cuando arranca no se pone de 0 a 400 en un momento sino que tiene que arrancar una caldera, que la caldera, no sé decir, no desconozco exactamente cuánto es el tiempo de arranque del 0 a 400, entonces podemos tener unos cuantos ciclos en ese escenario donde nos están dando sus 400 megavatios, está dando 250, o lo que sea, ¿no? una parte de reserva rodante que Red Eléctrica quiera tener porque, digamos, tú lo tienes funcionando pero si se te cae mañana o se te cae una central tienes que saltar con otra, ¿no? Pero es verdad que entre el 21 y el 25, digamos, que eso es casi un 20%, pues, digamos, son gente que puede estar o rotos o en operación y mantenimiento que de alguna forma, creo, cuadra un poco el número, por decir, con ese 80% de disponibilidad que habéis puesto, ¿no? Entonces, yo creo que hay esos escenarios, digamos, la operación y el mantenimiento. Sí que es verdad que esto es algo que yo cuando iba de cribo no sabía qué me iba a afectar tanto en el mundo de la energía. Nos creíamos escuchando a Mariano Medina hablando del anticiclón de las Ozores y cada vez que hay un anticiclón de las Ozores para el viento y si es invierno se monta un lío y el otro que estamos descubriendo estos dos últimos años es el veranillo de San Miguel que llega a principios de octubre para el viento, no hay agua, sube la temperatura, sube la demanda y aparecen estas situaciones de estrés, ¿no? Entonces, es verdad también que los ciclos y esto lo podrás decir tú mejor, digamos, tienen una especie de hitos de mantenimiento, ¿no? Que son horas de funcionamiento y cada arranque depende de tecnología pues puede equivaler a 10 o 20 horas de funcionamiento, es decir, un ciclo digamos que arranca para una hora y arranca pues igual computa como 12 y sin embargo si está a mediodía pues son 12 horas funcionando, ¿me entendéis? Entonces, todo esto lo que ha hecho ha sido que el estrés del 2022 y 2023 cuando tuvías la planificación de programado de los ciclos pues tú habías previsto con el tecnólogo una revisión mayor o mediana en 2024, otra en 2025 y otra en 2023. Te pones a funcionar como loco y de repente la del 23 pasa al 22, la del 24 al 23 y se te van acumulando y a veces lo que nos pasa cuando pasan estas cosas que ni el tecnólogo ni las piezas están preparadas porque realmente tú haces los planes de mantenimiento a 2, 3, 4 años de repente aparece la sequía Francia se estropea y nos ponemos a funcionar más que habéis representado muy bien esas gráficas de monotonas con lo cual eso significa que todo ese funcionamiento de más son adelantos de mantenimiento previstos y esos adelantos de mantenimiento previstos pues a veces te pilla la física simplemente de las personas y de los equipos totalmente Luis Marquina hemos comentado también hemos hecho alguna referencia al PENIEC tanto al actual como al borrador que está ahora mismo en proceso de tramitación y un poco dentro de ese puzzle complejo de piezas que tiene que encajar el PENIEC pues hemos hablado de los 25 gigas de ciclos combinados pero también hay un incremento muy sustancial como no podía ser otra forma de las necesidades de almacenamiento tanto el almacenamiento en baterías principalmente también digamos almacenamiento estacional o bombeos ¿cómo veis vosotros desde vuestra asociación esos objetivos? ¿los veis alcanzables? ¿cuáles son los cullos de botella? por el final todas estas piezas serán necesarias encajarlas para poder cumplir con los objetivos de renovables que plantea el PENIEC especialmente el nuevo borrador bueno en primer lugar muchas gracias a Naturgi por la invitación y nosotros de entrada como declaración de intenciones somos grandes defensores de los ciclos combinados es decir como país y como modelo es decir de todo lo que has dicho que es una presentación fantástica pensar que va a haber una sustitución de 60 teravatios de ciclos combinados por 40.000 megavatios de baterías eso no va a suceder jamás honestamente y de hecho el PENIEC establece unos objetivos ya muy ambiciosos y son la mitad de la mitad en términos de baterías de los 40.000 megavatios lo que sí estoy viendo es que son cada vez lo vemos más que son tecnologías absolutamente complementarias entonces si me preguntas por el PENIEC te diría creo que son ambiciosos creo que hay unas necesidades que están muy ligadas al desarrollo y a la implementación de renovables es decir al final el PENIEC nosotros siempre decimos que no somos los coches somos las ruedas del coche somos un elemento fundamental pero no somos ni el motor ni la carrocería por lo tanto aquí lo que le preocupa al ministerio de verdad es si va a haber un despliegue de renovables o no y el despliegue de renovables o no va a depender mucho de las curvas de precios de los vertidos etcétera y entonces ahí las baterías juegan un papel muy importante pues para que las curvas de precios estén más equilibradas y que los planes de negocio sean más defendibles entonces si realmente somos capaces de encontrar este equilibrio que lo comentábamos antes con pasado como que todo sucede a la vez pues oye si somos realmente capaces de equilibrar la entrada de renovables con la entrada de baterías pues es que esos 10-12 gigavatios probablemente van a ser necesarios para dar de comer y para absorber toda la energía que van a producir 760 gigavatios de renovables si todo esto se va frenando las baterías irán encontrando menos sentido pero en la relación con el gas son tecnologías perfectamente complementarias o sea a mí honestamente que se tenga los 121 ciclos no famosos los arranques es que no tienen sentido no es una tecnología preparada para esto entonces lo que se trata es de ver cuál es el umbral de rentabilidad de un ciclo combinado que eso es lo que yo me preguntaría oye por encima de las 700 o 800 horas al año con unos FIS con un mecanismo de capacidad ¿tiene sentido? pues si eso tiene sentido es una tecnología absolutamente necesaria pero no para atender rampas de milisegundos porque para eso están las baterías u otras tecnologías entonces la complementariedad yo creo que es la esencia no creo que y de hecho oye Naturi tiene una estrategia de almacenamiento importante es decir que entiendo que lo puede considerar como un activo independiente o lo puede considerar como el complemento de sus diferentes tecnologías para atender las necesidades del sistema no sé si te respondí a tu pregunta o empezamos de nuevo perfectamente y creo que además y una parte de la siguiente también pero no te preocupes que me invento otra Luis digamos desde la perspectiva del digamos del tecnólogo iba a decir fabricantes mucho más que es el partner tecnólogo además siendo uno de los mayores que tiene más presencia en el mercado español y de nuevo nosotros hemos descrito en base a los datos que pueden estar disponibles por parte de cualquiera pues ese escenario en el que los ciclos probablemente por el cambio del modo de funcionamiento también parece que hay una correlación muy alta no sé si causa efecto con la pérdida de los incentivos económicos con la desaparición del antiguo mecanismo de capacidad pero es verdad que aparentemente los ciclos están degradando y hace Jesús Luis hace un momento ponía un ejemplo muy lustrativo de qué situaciones se están empezando a dar pero vosotros también lo estáis viendo efectivamente desde vuestro sector al final sois los que vais ahí y estáis manteniendo estaréis viendo si está habiendo ajustes en presupuestos si están cambiando los patrones de mantenimiento si están habiendo este tipo de averías cuál es el diagnóstico de la situación desde vuestra perspectiva Bueno, en primer lugar muchas gracias por la invitación y por estar aquí y a la Fundación Naturgy lo habéis comentado ya los ciclos no estaban pensados o no estaban ideados para funcionar como está ocurriendo actualmente y como se prevé que suceda en los próximos años el modelo habitual de funcionamiento de un ciclo combinado hubiera sido pues una carga base funcionando muchos días al año con lo cual se hacen mantenimientos en cada ciertas horas de operación lo que ocurre con la situación actual de tantas paradas y tantos arranques de las máquinas es que nos vamos a otro modelo diferente ya no paramos por horas de operación ya no se produce un desgaste normal sino que hablamos de fenómenos de fatiga térmica fenómenos de desgaste por fatiga cíclica de los componentes la principal limitación viene muchas veces por los álabes de las máquinas que hay que cambiarlos cada ciertas horas lo cual nos va a llevar a hacer más mantenimientos en un periodo en el mismo periodo de tiempo pues va a ser necesario parar las máquinas mucho más veces considerando el mismo periodo de tiempo genera más indisponibilidades evidentemente para el sistema más ciclos combinados estarán fuera de funcionamiento para estar disponibles para el sistema y además un fenómeno que ocurrirá también es que durante esas inspecciones durante esas paradas de mantenimiento los hallazgos van a ser mucho mayores los componentes que encontraremos que haya que reparar sustituir esto lo estamos viendo ya paradas que estaban pensadas para 35 o 40 días van a 45 o 50 días porque hay muchos más hallazgos muchas más reparaciones que preparar todo esto exige además una preparación de las paradas que hablábamos lo comentaba José Luis que se necesitan aproximadamente dos años para hacer estas paradas si acortamos estos intervalos necesitamos prever con mucha más antelación todas estas paradas invertir mucho más mucho más en tener los componentes listos para estas paradas hay otro aspecto importante es la degradación propia de los ciclos combinados los ciclos combinados no el parque de ciclos combinados en España no es precisamente un parque joven ya tiene cierta edad esto acompaña a una degradación de la potencia entregable de los ciclos combinados hay muchas de las diferencias que vemos entre la potencia máxima y la potencia que están dando los ciclos combinados y además están alcanzando muchos de ellos y se acelerará el proceso mecanismos o tiempos en el que vamos a tener que hacer extensiones de vida útil de componentes mayores el estrés térmico también afecta a componentes como el alternador también afecta a componentes como las turbinas de vapor válvulas todo esto tiene una vida limitada que hay que recualificar al llegar a un determinado momento de tiempo y habrá que prever inversiones y prever mucho más mantenimiento para este tipo de actuaciones estaba pensando un poco en efectivamente decías que no es un parque especialmente joven creo que el primer ciclo fue 2002 puede ser San Roque creo que fue de hecho y hacíamos un cálculo muy rápido la antigüedad media en 2030 va a estar en torno a los 20 y pico años largos y habrá ciclos que evidentemente pues como el caso de San Roque estará ya con los 28 años que hombre hablar de vidas útiles cuando hay la posibilidad de reinvertir y de modificar pero es verdad que en principio en los planes de negocio desde luego se contaba que los ciclos pudieran durar no sé 25 años 30 años es decir que vamos a estar con un parque efectivamente muy viejo en ese momento José Luis una de las cuestiones que se ha demandado en el sector es y lo ha comentado Rosal en la presentación luego lo has remarcado tú en tu primera intervención es que si los ciclos al final lo que está aportando principalmente respaldo y flexibilidad no tiene sentido que su forma de ganarse la vida sea por generación de energía es decir sino que hay que buscar efectivamente otros mecanismos digamos de mercado que reconozcan ese servicio que se está prestando al sistema es decir es abandonar el concepto de mercados de energía only y reconocer que el mercado la electricidad es energía servicios y potencia y ahí es donde empezamos a hablar de los mecanismos de capacidad luego es verdad que ahora se habla de mecanismos de capacidad y mecanismos de flexibilidad hay veces que yo me confundo si se está hablando de lo mismo pero hablando de los mecanismos de capacidad que además es un tema que está el gobierno poniendo ya en marcha ¿cuánto vosotros vinculáis el éxito de que efectivamente podamos tener esa potencia de respaldo 2030 a que este mecanismo se ponga en marcha y se ponga en marcha de forma eficiente y rápida es decir ¿es algo realmente crítico? Sí Siguiente pregunta a ver dejadme si quieres que vaya un poquito para atrás en el año 2013 los ciclos combinados cuando venían de funcionar estos bases pues yo creo recibían si no recuerdo mal del orden de 20.000 euros megavatios la reforma del 2013 los pasó a 15 a 15.000 euros megavatios y la del 17 los pasó a 0 euros megavatio ¿vale? Entonces bueno tú tratas de ganarte la vida a veces lo consigues a veces no lo consigues pero digamos si queremos tener ese respaldo si queremos tener pues yo a veces digo que el ciclo es como el generador de emergencia de un hospital nadie quiere que funcione pero nadie quiere entrar al quirófano sin que revisen el generador de emergencia antes ¿no? o sea no se trata de que se ganen la vida funcionando sino que se ganen la vida porque tienen que estar para dar un respaldo y ese es el gran diferencia entonces hay que pensar que la exigencia es estar disponible 8.760 horas al año y algunos funcionan 1.100 otros funcionan 1.600 o sea que tiene que haber gente mirando una pantalla negra porque la máquina está apagada pero tiene que estar ¿no? Entonces esto digamos de alguna forma se debe retribuir ¿vale? Segundo siempre hablamos de digamos de la retribución a la inversión del capital lo cual parece que es absolutamente honesto tener la pretensión de recuperar tu inversión incluso una rentabilidad razonable pero en este caso ya no es que sea esto que debería ser contemplado es que como habéis indicado hay que reinvertir en los ciclos es decir el ciclo tiene que reinvertirlo para cambiar su forma su modo de funcionamiento y el ciclo hay que reinvertirlo porque va acumulando horas es decir es verdad que todas estas máquinas grandes no son como un coche que los tiras es decir oye se rompe una cosa y la pones se cambia un eje y lo pones las cosas cuando se trasladan se llevan a piezas pues igual que se llevan a piezas para montar los llevas a piezas para reponer entonces tienen que estar estos dos componentes digamos reconocidos en los mercados de capacidad ¿vale? entonces que eso sí que es la gran diferencia hasta el año 2017 cuando se quitaron vivíamos de un mecanismo de capacidad que era un pago fijo y universal al año la reforma que propuso Teresa Rivera para la reforma del mercado eléctrico y que por lo que conocemos por prensa se ha aprobado y saldrá en breve lo que se habla es de un mecanismo de capacidad entonces ese mecanismo de capacidad lo que debe dejar claro son varios aspectos primero uno tendrá que decir el gobierno qué potencia de respaldo tiene cuántos generadores de hospital queremos tener si queremos tener 20 gigas 20 gigas si queremos 25 25 y si queremos 30 pues habrá que hacer 5 más Alemania tiene un programa de construir 25 gigas de ciclos nuevos porque cree que le van a hacer falta ¿vale? entonces una vez que nos definen la cantidad pues los que estemos ciclos tendremos que ir a competir por esa cantidad pero eso no es un mecanismo de capacidad es un mercado de capacidad se harán 20 gigas pues iremos a la subasta y los 20 más eficientes serán los que ganarán y serán más eficientes porque han sido eficientes en su gestión de los OPEX serán más eficientes porque tengan que afrontar menos inversiones o serán menos más eficientes porque no tengan que hacer revisiones mayores entonces vamos a un concepto de mercado de capacidad que no tiene nada que ver con un pago fijo universal sino que va a haber una competencia y una competencia sana y sobrevivirán los mejores si es que hacen falta menos de los que estamos y como en todos los mercados los que no sobra vivan pues tenderán a cerrar o hibernar o lo que sea esperando mejores oportunidades ¿vale? ¿qué vemos ahora? pues bueno hace dos años largos creo que se se sacó a borrador una orden ministerial para establecer los mercados de capacidad se quedó ahí en el congelador y lo que sí que hemos visto en este último año en el gobierno creo que una cierta sensibilidad primero porque se propuso claramente que había que haber un mercado de capacidad y un mercado de energía creo que la reforma eléctrica que la ha liderado España en Europa tanto por un foro intelectual como porque le ha tocado la presidencia lo ha reconocido y yo creo que el gobierno ha dado un paso importante que es sacar a consulta pública el modelo de mecanismos de capacidad que acaba a final de este mes con lo cual a final de este mes la Comisión Europea habrá recibido la información y las digamos las opiniones de todos los que tengan que opinar y entiendo yo que en un plazo de uno o dos meses la Comisión Europea debería actualizar o autorizar a España hacerlo y que España en ese momento pues convocase unos mercados de capacidad pues deberíamos estar pensando en marzo o abril digamos y esto nos vendría muy bien de cara a afrontar el invierno básicamente que viene ¿no? Correcto bueno de hecho ese mecanismo como tú dices es parte de la demanda o sea la necesidad ¿no? de potencia que requieres que probablemente va a ir cambiando a lo largo del periodo ¿no? con lo cual entiendo que el mecanismo de capacidad o el mercado de capacidad siendo más correctos en el vocabulario no es un mercado tiene que ir también acompañado con la posibilidad de que los agentes también puedan hibernar o cerrar ¿no? si hay potencia que en un momento determinado o no se requiere o no se requiere temporalmente ¿no? de hecho es algo que vosotros me consta que habéis venido reclamando ¿no? históricamente nos quitaron los mecanismos lo hemos reclamado sistemáticamente o sea insisto a ver un ciclo combinado a veces no nos damos cuenta pero un ciclo combinado de 400 megavatios es una cosa que vale 250 millones de euros que come todos los días que tiene gente que es de poner y lógicamente cuando alguien funciona 600, 700 horas y todos tenemos ciclos algunos que funcionan mucho y algunos que funcionan poco y decir ¿qué sentido tiene que yo tenga esto cerrado? pues oye pues lo paro contengo mis costes y ya vendrán mejores oportunidades ¿no? entonces esa ha sido nuestra reclamación digamos histórica de si no hago falta déjame irme y si te hago falta pues dame y ya está Luis desde el mercado de capacidad que hemos comentado también es un aspecto ¿no? que creo que desde la asociación habéis venido reclamando ¿no? como una de las claves ¿no? para poder acelerar ¿no? esa incorporación de almacenamiento al sistema ¿no? ¿cuál es tu valoración de primero de esta necesidad de la urgencia de tenerlo ya y también si puedes dar alguna valoración de cuál es la propuesta de mecanismo que se está haciendo ¿no? si te parece correcta o cuáles son los aspectos principales que resaltarías a ver el almacenamiento como está sucediendo en otros países y aquí no va a ser diferente vive de lo que se llama el revenue stacking es decir ingresos por capas ¿no? o sea multi ingresos es un actor que se mete en el medio es como un jugador de fútbol que sale no es el portero ni el delantero centro está en el medio y tiene que saber meter goles y defender ¿no? es Bellingham exactamente y eso le tiene que permitir pues cobrar ingresos por los servicios auxiliares por supuesto el trading el que sea que ahora es alto pero habría que ver en el futuro cómo evoluciona y con la bajada de los costes de las baterías que ha sido y que se prevé que sea importante y con la si proyectáramos los números del 22 y del 23 estaríamos cercanos al umbral de rentabilidad de rentabilidad por encima del 0% si encima limitamos costes financieros no estaríamos todavía en ese umbral es decir al final ¿qué estaría faltando? pues un 20 un 30% de ingresos que tienen que venir de algo que el mecanismo de capacidad podría ser y estoy de acuerdo con Jesús Luis el mercado de capacidad esto va a ser una subasta y aquí tendrán que ganar los que sean más eficientes hay un borrador del año 21 que tenía claramente cosas buenas y cosas malas la cosa buena es primero que reconoce un mercado de capacidad y en segundo lugar y además que paga por potencia instalada que eso está muy bien a nosotros había dos formatos uno básicamente podías pujar por un año o por cinco años que siempre hemos pensado que la puja por un año era exclusivamente para ciclos combinados y la a cinco años era para otros tipos de tecnología bueno yo igual estoy un poco desorientado pero el borrador no ha salido todavía el borrador del mecanismo de capacidad que anunció la vicepresidenta está y que además el otro día nos confirmó el ministerio está en proceso y va a salir y va a salir en breve y ahí es donde vamos a ver y creo que va a haber cambios buenos en el sentido de que probablemente estemos en diez años probablemente vamos a ver cómo se enfrentan las diferentes tecnologías a competir entre sí pero yo creo que claramente hay una está muy enfocado a que las baterías tengan un flor o sea un suelo que les permita conseguir ese extra de ingresos además ciertos sobre los cuales pueda conseguir ciertos niveles de financiación y para proteger claramente a los ciclos combinados porque que en el PINEC haya cambiado todo menos los ciclos combinados significa que eso es la y siendo igualmente ideológico es decir es casi en términos de descarbonización sería más ideológico defender al nuclear que los ciclos y sin embargo los nucleares están muy de moda últimamente en cambio los ciclos se van a mantener ¿por qué? pues porque la necesidad de respaldo es absoluta entonces yo creo que antes o después habrá estas vamos a verlo ahora cuando salga a mí lo que me preocupa es que realmente no haya una cierta discriminación tecnológica yo entiendo que eso es difícil de tragar porque aquí se trata de que el final el consumidor final se beneficie del modelo más eficiente el modelo más eficiente que gane oye que gane el mejor pero también hay muchos colaterales es decir oye si gana el mejor pero uno crea industria y otro no si uno crea empleo y otro no si uno crea si uno es alimentar a un animal que le queda X años de vida y otro es empezar una vida nueva un poco en términos un poco sentimentaloides pues pongamoslo también en valor por lo tanto vamos a esperar a ver este mecanismo de capacidad que nos dice pero sobre todo en las líneas de ingresos realmente somos muy rapiñeros es decir hay que agarrar un poco de todo y hay momentos en los que por ejemplo la secundaria o la terciaria son unas buenísimas fuentes de ingresos como ahora pero mercados pequeños con lo cual se canibalizan enseguida entonces bueno al final vamos a modelos y a mercados muchísimo más volátiles y donde va a hacer falta muchísimo talento que sepa gestionar los activos que sepa decir oye y que hago mañana en que mercado entro y con que y que ofertas hago etcétera con eso contestar a la siguiente pregunta pero no te preocupes que tengo otra seguro Luis tienes una responsabilidad regional con lo cual tenemos la posibilidad de contar con tu también tu visión de cómo es de comparable la situación en España respecto a otros países entendemos que habrá factores estructurales comunes las renovables tienen un avance en todos los mercados y quizás otros que son un poco más específicos o más negativos a la situación de España estamos hablando del mercado de capacidad pues España es de los pocos mercados en Europa que no tiene un mercado de capacidad ¿qué similitudes encuentras en la situación de los ciclos en otros países diferencias cuestiones que quieras remarcar respecto a otros mercados creo que tiene responsabilidad también sobre Portugal sobre Italia danos un poco de visión yo diría que el único país que hay comparable a la situación que hay en España podría ser quizás Portugal tampoco existe un escenario estable para la inversión en ciclos combinados y para el mantenimiento de los ciclos combinados hay países como Italia que ya establecieron mecanismos de capacidad hace mucho tiempo lo cual ha llevado a inversión en nueva capacidad y a remuneración sobre la capacidad existente que están haciendo esfuerzos muy importantes en la modernización de los ciclos en la adaptación de los ciclos al mercado que viene esto les permite ser mucho más eficientes tener máquinas que puedan arrancar parar mucho más mucho más flexibles en las rampas de salida en las rampas de entrada hay otros mercados donde las nuevas tecnologías en turbinas de gas las clases J, HL con unas eficiencias mucho mayores incluso están desplazando a la clase F que tenemos es la predominante en España con lo cual existe una competición incluso por las las turbinas de gas más antiguas por así decirlo por también entrar en un mercado de capacidad hay otros países que están invirtiendo mucho en mecanismos de mejora de eficiencia de mejora de eficiencia en los ciclos combinados porque ven saben que reconocen que es una tecnología necesaria para los próximos años lo cual les sitúa en un entorno competitivo mucho más diferente en general hay mucho más movimiento por así decirlo mucha más inversión en esta tecnología la tecnología de los ciclos combinados de lo que hay sobre todo en España y Portugal porque efectivamente estabas mencionando que la tecnología también va avanzando y evidentemente estará avanzando para adaptarse a estas nuevas circunstancias que estáis viendo del nuevo modo de funcionamiento que tienen los ciclos combinados ¿qué otras innovaciones podrías destacar que podemos esperar por ejemplo por lanzarte una idea integración de gases renovables el hidrógeno los ciclos ya se están preparando también para una posibilidad de también funcionar 100% descarbonizados utilizando otro tipo de combustibles neutros en carbono es decir ¿qué otro tipo de innovaciones más allá de la eficiencia estáis observando que pueden tener impacto en este papel de los ciclos a 2030? Si me permites para mí la primera parte de la descarbonización de los ciclos siempre pasa por un aumento de eficiencia ahí se está trabajando mucho y hay nuevas tecnologías que reducen en varios puntos porcentuales aumenta la eficiencia de los ciclos hay otras vías evidentemente como el uso de hidrógeno en los ciclos combinados prácticamente todas las nuevas instalaciones que se están poniendo en Europa tienen un requerimiento de un mínimo de hidrógeno que puede ser mezclado para quemar las tecnologías ya están avanzadas casi todos los fabricantes tenemos máquinas disponibles para quemar entre el 25 y el 50 dependiendo del 50% en volumen de hidrógeno dependiendo de la tecnología hay también muchos desarrollos en el sentido de aumentar la capacidad de cargar y descargar un ciclo o hacer la rampa de carga de arranque de un ciclo acortar tiempos de arranque incrementar el número de arranques entre los intervalos de mantenimiento estas son las tendencias principales el hidrógeno al menos para Siemens es una apuesta clara tenemos un compromiso de desarrollar turbinas que sean capaces de quemar hasta un 100% de hidrógeno hasta el 2030 hay desarrollos y hay máquinas ya prácticamente comercializadas que hasta un 25% son capaces aunque el problema será evidentemente disponer de este hidrógeno en estos momentos el problema es que este hidrógeno no está disponible pero cuando esté disponible las máquinas ya están probadas no es una tecnología que nos estemos inventando que no es un eslogan estas máquinas se prueban a escala del quemador los quemadores y las cámaras de combustiones son capaces de hacer este tipo de operación fenomenal la siguiente pregunta yo creo que bueno por supuesto para quien quiera cogerla pero si que me gustaría al menos contar con la opinión de José Luis y de tuya Luis porque yo creo que se ha hablado habéis coincidido bastante la complementaridad que al final van a tener que tener todas estas tecnologías para resolver los retos que van a conllevar esa transición energética con muchas renovables de hecho la presentación de Rosana ha pasado muy rápido pero uno de los primeros efectos que tenía ese rol futuro de los ciclos sin condeplar almacenamiento es que la rampa se incrementa mucho pero luego volvía a caer porque hay una punta después de cuando empiezan las horas antisolares que evidentemente es lo primero que va a capturar el almacenamiento es decir y contra más horas de almacenamiento pueda haber pues más serás capaz de ir aplanando esa meseta que al final es un poco el dibujo que hemos hecho de ese funcionamiento en los ciclos a futuro que ahora una serie de unos cuantos gigas funcionando casi en un semi digamos carga base en una semi meseta si no fuera con las baterías pues todavía tendríamos que subir una rampa mucho mayor tú lo mencionabas antes que será uno de los papeles entonces me gustaría un poco que pensáis o reforzáis un poco más esa idea de complementariedad vosotros José Luis de hecho tenéis ciclos combinados y estáis invirtiendo en baterías ¿cómo veis ese funcionamiento complementario? ¿cuál creéis que va a ser el papel de uno y otro? sí, ha habido una slide y no es la que dices tú que saco una foto no sé si la podemos recuperar ¿es posible? la slide yo creo que era la 12 esta ¿no? pues sí ¿vale? y esta digamos me ha parecido muy buena por lo siguiente ¿no? porque aparte de hablar del almacenamiento entre las rampas del día esta nos está dando una idea del almacenamiento estacional o sea nos está diciendo que podríamos subir almacenamientos y cosas digamos en marzo hasta 7 gigas a las 8 de la tarde y con eso quitaríamos pero nos seguirían haciendo falta otros 7 adicionales para hacer enero entonces claro esto lo que nos demuestra de alguna forma es que nos puede sobrar renovables en primavera y nos va a faltar en octubre el veranillo de San Martín nos va a faltar en enero nos va a faltar en febrero entonces uno de los grandes debates que yo creo que todavía no existen es el almacenamiento estacional porque el almacenamiento digamos en ciclo diario y algo en agua en ciclo semanal pues podrá estar pero en el mundo al que vamos de las normales todos entendemos que vamos a tener vertidos y lo que no tiene sentido es almacenar en batería solar en marzo para liquidarla en esto si esto lo combinamos con determinadas obsesiones de electrificar la calefacción en invierno lo que estaríamos haciendo es subir más la punta de invierno con lo cual este gap lo haríamos cada vez más grande entonces igual que yo creo que el mundo de las baterías va a tener un desarrollo brutal para el ciclo diario con un límite hay que pensar mucho en el almacenamiento estacional y para mí el único digamos combustible o energía renovable capaz de ser almacenado estacionalmente es o bien el biometano cuyo coste de almacenarlo cuesta 6 euros megavatios todo un año lo cual es nada tenemos digamos los pozos de almacenamiento subterráneos de gas la molécula es la misma la metes y vale 6 euros y de hecho España debería en mi opinión pensar en hacer más almacenamientos subterráneos porque tiene muy pocos comparos con Europa y para pasar el invierno esto es bueno y luego habéis comentado un tema del hidrógeno que yo creo que también habría que ver y es que se habla del hidrógeno incluso habla de la amonía como vector de transporte del hidrógeno pues uno de los primeros vectores de transporte del hidrógeno puede ser el propio CO2 haciendo metano sintético y esto nos permitiría seguir utilizando infraestructuras existentes equipos existentes os quedaríais sin hacer ciclos combinados de hidrógeno pero los mismos ciclos combinados podrían seguir funcionando entonces yo de verdad creo que una de las grandes incógnitas puestas en el PENIEC es la necesidad del almacenamiento estacional cuidado con la electrificación de la economía sobre todo en invierno que es cuando tenemos esa punta y debemos pensar que tanto el biometano como el metano sintético hidrógeno más el CO2 capturado nos permite hacer CH4 que es la misma molécula y digamos y esto nos da una segunda vida a todos los productos y sobre todo nos permite almacenar la energía que nos va a sobrar necesariamente en primavera para ser utilizada en invierno a un precio o un coste imbatible entonces creo que el almacenamiento de ciclo corto el diario las baterías van a ocupar un papel perfecto pero sin embargo necesitamos tener un almacenamiento estacional y ahí es donde otros deben funcionar bueno es que suscribo de la Z es decir no puede ser de otra manera las baterías no están preparadas para almacenar meses cuando hablamos de baterías de larga duración estamos hablando de baterías de por encima de 6 a 12 horas y para eso hay diferentes tecnologías en fin las baterías de flujo de manado etcétera hoy por hoy aparte de las tecnologías que te has mencionado el hidro es la gran el hidro es la termosalar que puede cubrir hasta 12 horas o algo así pero sí, sí cuando hablamos de estacionalidad tenemos que pensar lo que sí que no estoy de acuerdo José Luis lo que sí que creo es que la apuesta por electrificar es una apuesta rentable si tienes tecnologías de respaldo es decir oye aquí de alguna manera el gas tiene que ser sustituido por la electricidad allí donde donde podemos suministrar y además los mismos factores sois los que vais a suministrar vosotros vais a dejar de vender zapatos para vender pantalones pero vais a vender y vais a ser vosotros los astres eso es lo importante estoy convencido que digamos el gas natural hoy fósil se va a sustituir por electricidad en muchas aplicaciones pero lo que estoy diciendo es que el gas natural por gas sin emisiones que sería el metano sintético y el biogás también va a ser sustituido y que dentro de esa sustitución probablemente todo aquello que sean demandas térmicas estacionales ya vemos el problema que tenemos de estacionalidad digamos tenga mucho más sentido utilizarlo con esos gases totalmente renovables y sin emisiones frente a otras tecnologías una demanda térmica en carga base pues probablemente sea magnífica electrificarla probablemente no lo sé dependerá las temperaturas y la aplicación pero una demanda térmica estacional digamos tenemos un problema de estacionalidad con lo cual todo lo que lo pasemos tenemos ese problema lo único que no terminamos de ver si de 2030 en adelante que el hidrógeno sea un vector de almacenamiento y si lo vemos sobre todo es utilizando toda la infraestructura de red y de tuberías y de los ciclos combinados o sea ahí sí que el hidrógeno es un gran vector de generación de lo que sea o para almacenar o para generar energía pero vemos soluciones para el hidrógeno mucho más rentables a fecha de hoy básicamente como es la propia generación de hidrógeno como materia prima o para movilidad o para fertilizantes o para lo que sea ese sería su primer paso y claro con la escasez de hidrógeno y con ese umbral de rentabilidad tan cercano por qué empezar a almacenar o sea todo esto va a llevar mucho más tiempo pero vamos estoy de acuerdo que la complementariedad es evidente y en según qué cosas es absurdo pensar que las baterías tienen que hacer de todo y sustituir eso eso nosotros no lo vemos desde luego que no Luis has mencionado que evidentemente el sector de las tecnologías de almacenamiento está innovando continuamente primero para bajar los costes y hacerla más competitivo estáis viendo más innovación en el sentido de buscar más capacidad de almacenamiento pero también había escuchado que se está buscando también en fórmulas de mayor capacidad de respuesta rápida de combinar baterías con supercapacitadores ¿dónde estáis viendo el foco? porque entiendo que incluso puede ser distinto por los mercados pero en España la señal la estáis viendo claramente a buscar tecnologías que almacenen más y que puedan extender mucho más esa caída de la energía solar me alegra que me hagas esa pregunta porque abre dos vías por un lado la vía tecnológica por sí misma y luego otra cosa que seguro que a ti te preocupará también mucho que es quién fabrica esa tecnología y por lo tanto la vía industrial y la oportunidad que tenemos de coser las dos cosas en Europa hay muy buena hay una gran vanguardia tecnológica en este sentido y se está trabajando en muchos aspectos por ejemplo el grid forming que es una forma diferente de gestionar la electricidad y las baterías pueden realmente llegar a sustituir a las máquinas asíncronas y eso es un gran avance para toda la gestión de la capacidad y del movimiento de electrones por la red el otro día estuvimos organizamos nuestro congreso anual en Sevilla y nos llevamos a 15 cargos públicos comunidades autónomas y nos organizamos una visita y siempre a una empresa importante ya nos tocará cuando vayamos ¿estáis en Agreda? ¿dónde estáis vosotros? en Tres Cantos y un contenedor de 40 pies que hace un año cabían 6 megavatios hoy ya caben 8 megavatios ahora es decir cómo se está generando bueno básicamente lo que hemos visto con los paneles fotovoltaicos que en un metro cuadrado antes había 170 vatios y ahora hay 600 y pico o sea que al final hay un proceso de eficiencia y también de avance tecnológico sobre todo en la aportación de nuevos servicios que sean muy útiles para la red y luego tiene el contenido industrial que ahí es la gran batalla donde tenemos una enorme oportunidad y donde tenemos que ser capaces de hacernos un poco fuertes y aprender de lecciones pasadas de cómo la dependencia que tenemos del mercado asiático la tenemos que por lo menos equilibrar para poder tener una industria europea propia sólida porque la tecnología está la tecnología no está la tecnología está en Europa como está en Estados Unidos como está en Asia pero al menos la nuestra defendamos no sé si estás de acuerdo con mi estoy de acuerdo estoy de acuerdo es importante mantener la tecnología y el foco tecnológico en ser capaces de mantener desde Europa la capacidad de suministrarnos de estos equipos si me permitís quisiera introducir casi una nueva tecnología un proceso en el que estamos trabajando nosotros de SIEMES que es el almacenamiento en base a aire comprimido turbinación y aire comprimido tenemos un par de estudios en estos momentos de plantas de casi hasta 100 megavatios con capacidades de almacenamiento en el torno de semanas no puedo dar más datos todavía y es una tecnología altamente probada al final hablamos de compresión de aire turbinación de aire no hablamos de que exista un riesgo tecnológico es simplemente encontrar el punto en el que podamos encontrar un inversor que quiera apostar en esto y esto a la vez permite dominar seguir teniendo la tecnología y la fabricación y el foco de fabricación desde Europa porque son tecnologías que podemos desarrollar desde aquí perfecto Luis continuo contigo yo creo que uno de los mensajes que creo que van a quedar bastante claros de la jornada es que cuando estamos hablando de garantizar la viabilidad a largo plazo del parque de generación de ciclos combinados no es hablar únicamente de cubrir sus costes fijos de explotación sino estamos hablando de cubrir unas necesidades de adaptación de reinversión que van a ser necesarias sí o sí evidentemente hablar de estimaciones es muy complicado pero sí que vosotros estaréis percibiendo esa urgencia y esa necesidad y que las reinversiones no van a ser tampoco menores no estamos hablando de pequeños ajustes sino que estamos hablando de fatigas de equipos principales y que van a tener un coste por otro lado también una oportunidad en esa reinversión de ir incorporando nueva eficiencia y nueva tecnología que probablemente dará unas nuevas prestaciones ¿nos puedes describir un poquito más este escenario? ya lo has anticipado antes con algún ejemplo y sobre todo también entiendo que sí pero si estáis preparados para poder digamos porque nos hemos encontrado también situaciones en las que nos hemos pegado años sin invertir y de repente la maquinaria no está preparada cuando lo necesitamos y al final estamos hablando de 25 gigas técnicamente existen las soluciones técnicamente existen existen soluciones técnicas para alargar la vida de los ciclos combinados para alargar los intervalos de mantenimiento para mejorar la eficiencia para mejorar la capacidad de respuesta a los ciclos combinados ante eventos en el sistema lo que estamos viendo es que no podemos pensar solo en España en este mercado hay una necesidad mundial diría yo en todos los países de aumentar tienen las mismas necesidades unos aumentando la capacidad instalada en ciclos combinados otros de mejorar y mejorar la eficiencia lo que estamos viendo es precisamente un cuello de botella en nuestra capacidad de responder como industria a las necesidades que puedan venir lo cual nos hace que sea muy necesario muy 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 necesario prever qué va a pasar en los próximos años un mecanismo de capacidad permite dar este tipo de previsión este tipo de inversiones a largo plazo van a ser necesarios modernizaciones de los ciclos combinados van a ser necesarios asumir que para el mismo periodo de tiempo el coste de mantenimiento de un ciclo combinado va a ser mucho mayor no solo el mantenimiento predictivo sino como decía antes lo que vamos a encontrar cuando abramos cuando abramos la máquina y pongamos a inspeccionar componentes para eso habrá que estar preparado y habrá que junto con los operadores preparar planes de contingencia para cómo vamos a acometer esto y no tener paradas prolongadas uno porque no tenemos el componente y dos porque tenemos el cuello de botella en las instalaciones para fabricar esto entonces esto va a ser necesario hacerlo y es el entorno en el que nos movemos actualmente entendido y entiendo también y una pregunta también para vosotros incluso el cómo funcionar de forma hibridada entre tecnologías nos consta que hay proyectos también de instalación de baterías en los propios emplazamientos de ciclos combinados es decir ahí también entiendo que también habrá una cierta capacidad de innovar de cómo tiene que funcionar en un mismo nodo de un ciclo combinado de una batería de forma complementaria yo creo que de esto quizás vosotros sabéis más yo de combinaciones de hibridaciones en ciclos combinados no estoy muy puesto lo que sí os digo es que las hibridaciones en solar son brutales de hecho ha habido una primera licitación de 150 millones de subvenciones al CAPEX contra los fondos Next Generation para soluciones hibridadas y se presentaron 260 proyectos por valor de casi mil millones de euros de subvenciones por tanto esa se va a quedar muy adjudicada y además los felicito porque en la turquía se ha llevado una cantidad de proyectos interesante es decir la hibridación sí está ahí y lo que pasa es que los siglos combinados yo la veo no que no sé si veo los números al final ese es el o sea conceptualmente es fantástico para responder de cuántas de las 140 veces de las 160 veces que habéis comentado de promedio que se arranca el año cuántas veces te puedes ahorrar porque tienes soluciones de baterías para proveer un determinado servicio bueno pues esa es una pregunta que no sé si económicamente tiene respuesta pero conceptualmente sí desde luego no sé si la tiene José Luis no soy un experto en esto ni mucho menos pero sí que es verdad que al final digamos un ciclo combinado tiene una capacidad de evacuación y si lo das con baterías no lo das con ciclos es decir que conceptualmente viene a ser un poco sustitutivo entonces yo creo que los ciclos igual si yo tuviera que gastarme mi dinero digamos como español o como empleado de Naturgy o como accionista de Naturgy o sea yo creo que los ciclos lo que habría que hacer es invertir más en reducir mínimos técnicos en que esas curvas del mediodía pues puedas bajar el ciclo prácticamente casi al ralentí y que no se te cale con lo cual te evitas el arranque es decir cosas de estas características o la rampa fuera mayor o la durabilidad o sea es decir creo que o sea hay tantos espacios para poner baterías por ejemplo bien sea hibridando fotovoltaica bien sea en demanda final o sea es decir que todavía esto nos queda digamos como país por debatir donde debemos colocar las baterías las debemos colocar en la línea de 400.000 o la debemos colocar en la de 13.000 digamos porque claro cuando nos va a hacer falta no tengamos pérdidas por el camino o sea y la tengamos cerca del consumo o sea es decir creo que hay un gran debate si las bajamos abajo que puede hacer más sentido todo el mundo de distribución eléctrica empieza a tener un concepto radicalmente diferente es decir cuando se empezó a hablar del consumidor del consumidor productor claro las baterías son el mayor consumidor consumidor que existe entonces ¿cómo metemos esto integrado en las redes eléctricas? es decir creo que queda un debate muy importante porque claro uno se conecta y es consumidor y a veces productor y la red eléctrica te sobra o te falta ¿no? perdón un segundo es que va un poco al hilo de lo que decía José Luis el debate es necesario lo que pasa es que cuando nos ponemos a debatir ya el tema ya está debatido es decir cuando te encuentras que qué hacemos y dónde nos ubicamos las baterías ya hay 6,5 gigavatios de baterías están alón aprobados por la eléctrica ¿entiendes? y cuando empezamos a pensar cómo rediseñar el modelo de desarrollo de fotovoltaica ya había 60 gigavatios de permisos concedidos es decir ese metro tarde ante un sector que es tan ágil tan histérico ¿no? y que donde si mañana hay un megavatio de capacidad disponible a las 4 de la tarde ya no está porque alguien ha puesto un aval para quedarse con esa capacidad para no sé qué que esa es otra historia ¿no? por lo tanto el problema es que queremos pensar sobre modelos que ya el mercado nos los da ya muy liados ¿no? es decir ¿ahora qué hacemos? o sea donde el otro día un promotor en Aragón me decía oye me llaman el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza o de Huesca y me dice oye ¿qué está pasando aquí? si la gente está pidiendo capacidad en Sayén de Gallego ¿no? que está al norte de los Pirineos y la congestión la tenemos en Magallón que está al lado de Zaragoza ¿no? o sea tenemos los y donde ya hay vertidos del 20% ¿pues por qué? pues porque donde hay capacidad disponible Asturias la Corisa Bantábrica colapsado de proyectos de almacenamiento las necesidades en el sur es decir cuando queramos debatir este problema el problema ya estará mucho más liado porque estamos en un sector tremendamente ágil dinámico muy vivo y que no y que no no se para no sé si ¿estás de acuerdo? totalmente yo quería quizás volver un poco al tema de la hibridación ¿no? de las baterías y los ciclos combinados sí que yo veo desde el punto de vista tecnólogo cierta cierta capacidad de hibridación económicamente quizás no sea lo más lo más apropiado no exista o no exista el modelo de negocio para ello pero la capacidad de utilizar una batería por ejemplo para cubrir picos de secundaria en vez de realizarlo con el ciclo la capacidad de utilizar la batería para cubrir los consumos mínimos del ciclo combinado la capacidad de recargar la batería incluso con la inercia cuando estás parando una turbina de gas sí que existen ciertos mecanismos que puedan donde las baterías y los ciclos combinados pueden convivir conjuntamente para optimizar sobre todo el funcionamiento del ciclo combinado aprovechando además la infraestructura existente sin necesidad de hacer pero eso es un apunte importante porque estos mercados van a llegar o sea va a haber un mercado de inercia va a haber un mercado de tensión va a haber un mercado de frecuencia esto la CNMC lo tiene clarísimo y va a haber un mercado de restricciones técnicas es decir lo que pasa es que también nos dice un poquito de paciencia vamos a ir poniendo orden que tenemos aquí una lista de temas y esta es prioridad tres lo digo porque esta comentariedad va a ser un mercado en sí mismo y por tanto no ahora no mañana pero probablemente para 25 o 26 tengamos buenas noticias en ese sentido perfecto nos quedan muy poquitos minutos y si queréis cinco podemos montar aquí con el tiempo y os lo agradezco mucho para restringirnos al tiempo que teníamos pero sí que quería que la última pregunta lanzarla sobre el mercado de capacidad y casi casi a modo de conclusión de la jornada porque al final si algo parece que ha quedado claro es que es un elemento fundamental no solamente para mantener y garantizar la viabilidad de lo que ya tenemos y que seguiremos necesitando sino también para atraer las nuevas necesidades de inversión y poder cumplir también con la hoja de rupto de almacenamiento que necesitamos para que todo ese puzzle complejo que es el PNIEC lo podamos cumplir también desde el punto de vista de los tecnólogos es lo que demandáis porque es al final lo que le va a dar visibilidad a los operadores para poder hacer las inversiones que se necesitan entonces dentro de esta carta de los reyes magos y aprovechando el momento de que oye pues afortunadamente nosotros que estamos somos un poco observadores también de lo que pasa es verdad que afortunadamente yo creo que nunca se había hablado tanto desde el punto de vista del ministerio tanto de la necesidad de un mercado de capacidad hasta el punto de que ha sido una de sus digamos banderas en toda la reforma del mercado mayorista y el gobierno lo está impulsando más y tenemos la esperanza de que lo va a acelerar ¿cuál sería vuestra carta a los reyes magos? es decir ¿qué esperaríais de ese diseño como aspectos fundamentales para cumplir con el propósito que tiene que cumplir? a nada a casi a modo de cierre titular yo básicamente que se haga ya que se haga pronto y luego pues bueno pues como son los mercados es decir oye diseñarás un mercado de capacidad si es atractivo y es sexy irán los ciclos y si no los ciclos pues dirán pero me da igual para baterías que me da igual para demandar la respuesta es decir al final si hemos decidido organizarnos en un formato mercado pues lo que hay que hacer es convocar una subasta convocar un mercado y que gane el mejor entonces no merece la pena decir si me gusta de una forma o de la otra porque estaría casi estaría diciendo donde me siento fuerte ¿no? entonces en los mercados oye que lo organice como quiera organizarlo lo que considere que sea mejor para el consumidor y a partir de aquí pues a pelearnos y a luchar y ya está pero que lo haga pronto correcto y que parta de un buen diagnóstico ¿no? de cuál es la potencia que necesitamos porque al final es lo que va a determinar la relación es lo que va a determinar la relación correcto pero es que entramos en una dinámica o sea mi carta de los reyes magos sobre todo es que Bruselas empiece a aligerar la mano porque sobre todo la Digicom es el gran el gran muro es decir la Dirección General de Energía tiene claro que sí la comisión ha autorizado a que cada país busque mecanismos de capacidad pero primero hay que demostrar una necesidad claramente y estos son unos análisis y unos estudios que son verdaderamente esquizofrénicos ¿no? y que llegan y llevan a la locura ¿no? no es nada complejo para que luego Digicom pueda hacer políticas que van en contra de la propia política de la comisión ¿no? entonces claro por ejemplo con el tema de ayudas de Estado si un mecanismo de capacidad es un mercado es una ayuda de Estado o no si sería una segunda ayuda de Estado para los que ya han tenido una subvención o no es decir ahí creo que desde Bruselas tiene que caer una gota mucho más limpia y aquí y aquí veremos cómo jugamos ese partido pero que todo dependa de que o sea todo el ministerio está trabajando en un mecanismo de capacidad no para convencer al mercado sino para convencer a Bruselas y joder y entonces dices bueno pues ahora que no ahora que ha convencido a Bruselas ahora a ver que nos cae ¿no? que nos viene o sea el PIVAL está colaborando mucho por lo tanto te garantizo que sexy va a ser y que es curioso ¿no? que estemos en esta situación cuando seamos prácticamente el último país que nos incorporamos al mercado de capacidad y cuando ha habido países que lo han renovado con muchísimo mayor nivel de interconexión es decir vamos a decir así es que Red Eléctrica también te dice bueno es que ya está hace un año y medio no tenemos un mallado tan espectacular y una red tan formidable que realmente no necesidad ahora sí que vemos que esto que a 5 gigavatios al año del almacenamiento y con estos planes tenemos un follón de narices y ahora hay que correr pero hasta ahora necesidad necesidad o sea tenemos que estar muy orgullosos de la red que tenemos ¿no? y de todos los actores España tiene unos niveles de empresas tanto generadoras como la transmisora distribuidora que es espectacular como hay muy pocos países del mundo ¿no? por lo tanto claro necesidad de almacenamiento con algo tan robusto se empieza a ver y ahora se está trabajando en esa línea y sobre todo que esa foto de que los 25 gigas esto ha sido un pequeño al agua al invitado al huésped que los 25 gigas van a estar sí o sí yo creo que eso tampoco ya se ha caído ese velo y ya se está empezando a ver el riesgo de que efectivamente los 25 gigas como nada no van a estar sí que estoy hablando contigo que el tema de Digicom ha sido espectacular aparte yo creo que es además de innecesario injusto injusta si consideramos que un país digamos me vuelvo al ejemplo ¿no? es decir un ciclo combinado una batería o el mecanismo o sea el que aporte esa capacidad o esa flexibilidad es el grupo electrógeno de un hospital mira ¿por qué me dice a mí cuántos grupos electrógenos como país quiero tener? yo quiero tener un grupo electrógeno para el quirófano o para los ascensores o para tal no es lo mismo un país industrial que un país de servicios o sea el impacto de no tener esa potencia disponible en un país de servicios es brutal si un mañana tienes que parar una mina pues oye pues no se trabaja en la mina pero si esos 2000 megavatios resulta que es parar venidor en verano pues es que es radicalmente diferente entonces yo creo que los países deberían tener muchísima más libertad para decidir o sea qué capacidad de respaldo quiero tener yo porque lo que puedo perder lo que puedo perder por no tenerlo será un coste superior a lo que me cuesta por tenerlo y al final eso es siempre un análisis de coste-beneficio y yo creo que ahí Digicom pues se ha puesto muchos frenos y es verdad que ir a pegarte con Digicom pues también a los gobiernos les cuesta porque es una pesadilla totalmente pues oye perfecto muchísimas gracias yo creo que ha sido una mesa muy interesante no esperaba otra cosa y espero que haya sido así también para la audiencia tanto los que están aquí físicamente como los que están detrás de la pantalla agradeceros de nuevo vuestras aportaciones y nada simplemente despedirnos de la audiencia muchas gracias por todo bueno muchas muchas gracias efectivamente un debate interesante y podíamos estar aquí horas y horas pues hablamos de hemos hablado de neutralidad de complementaridad de necesidad de inversiones de que sean reconocidas competencia al final Bruselas España mercados de capacidad la necesidad José Luis decía que lo hagan ya bueno yo diría que lo hagan ya pero que lo hagan bien además también y demás y esa necesidad de que decía Luis sobre una planificación bueno muchísimas gracias muchas gracias Luis Luis y José Luis y por supuesto muchas gracias Oscar por vuestra disponibilidad y muchas gracias efectivamente a todos los que habéis mostrado interés por estar aquí con nosotros en esta sesión y ya que nos acercamos a final de año pues muchas gracias también por el interés que habéis mostrado en todas nuestras actividades durante que hemos realizado durante el año aprovecho solamente para deciros que acabaremos nuestra actividad de este año desde la fundación el día 18 el lunes por la tarde con una sesión a la cual están todos los invitados que será bien interesante sobre los resultados que hoy a estas horas se están alcanzando en la COP28 de Dubái muchas gracias y espero que nos veamos pronto